No, no, no tiene verga Hace unos meses, este mismo año, el youtuber Miguelo, que volvió por unos cuantos meses Antes de que Youtube le volviera a borrar el canal, según él porque yo lo odia En un directo dijo que iba a hacer un video donde diría la hipótesis de que sé que es estéril La teoría dice así, sé que es por como se crió, o sea, sus padres lo concidieron para que tuviera uno de los poderes titán de Marley Y traicione a Marley más adelante En ese entonces sé que vio como sus padres planeaban todo Así que sé que vio como sus padres se decepcionaron al sé que no destacar entre los demás miembros Aunque no entiendo muy bien cómo, pero logró quedarse con uno de los poderes titán Frente a los demás candidatos, entre los que no se encontraban Reiner, Bertolt, Annie, Marcel, Porco o Pic Por lo que voy a asumir que es algo parecido a segunda matrícula, arrastre de materia o soldado de reserva Bien, el punto es que sé que entregó sus padres porque vio que ya se estaban cerca de descubrir a los restauradores de Elia Y si lo hacía también caía él y toda su familia Así que ante la terqués de su padre, entregó a sus padres salvándose él y sus abuelos Y ahí quedándose con uno de los poderes titán Aquí es donde la teoría inicia Y dice que si Marley investigara un poco Llegase a descubrir que el apellido de la madre de Zeke era Fritz O sea que tiene sangre real ¿Qué procedería? Pues como Eren Kruger lo dijo Si descubrían que Diana tenía sangre real La usarían para tener niños con sangre real Que usarían como candidatos ayereros Así que De Zeke Similar al amo que esteriliza a su gata para evitar que gatillos sufran Zeke se castraría Para que en caso de que descubrieran que él tiene sangre real No pueda darle hijos a Marley Prosigo a decir Porque esta teoría en mi opinión no tiene sentido A ver Zeke no puede castrarse A ver Eren en Marley Él mismo se cortó la pierna para probar su valor O sea al principio pensé que le había pedido a Armin que con su boca titán Cerrar y la cara O usar una guillotina Pero no Como es descrito como se cortó a sí mismo para mostrar su valor Me da a entender que fue de una manera muy dolorosa Bien Ahora Los titanes cambiantes Se regeneran Pero sienten dolor Así que para castrarse a sí mismo Sé que tendría que hacerlo Y bueno No sé si ustedes saben lo que dura una circuncisión Ahora sí Sé que los titanes cambiantes se regeneran Y en teoría Si de un machetazo se cortara el miembro Y tendría que concentrarse para que no le vuelva a crecer Pero Sé que no podría quedarse mucho tiempo con el miembro amputado Inconsciente Bien Este tema queda de discusión Ya que Rainer cuando decidió Mostrar que era el titán acorazado Regeneró su brazo Y Eren cuando quiso mostrar que era el titán atacante Regeneró su pierna Pero mi pregunta es ¿Existe el piloto automático? O sea ¿Le das la orden a tu cuerpo de no regenerar? Y listo Ya no regenera O debe estar concentrado en todo momento Porque si es así De estar concentrado en todo momento Eren en algún momento Debió haberse quedado dormido Y entonces cuando se duerme La pierna le debería haber vuelto a crecer Bien Gracias por su atención Te ha hablado Biblio Pelicomic Nos vemos en la próxima Chau chau ¿Saben? Ahora que lo pienso La teoría de Sé que castrado suena a una buena idea Para un buen gentai Link en la descripción Adiós Adiós Si alguien Tiene Twitter Enviele a Miguelo Este video Lo dejo En la descripción No hay no mames Una rata Hola Miguelo Soy el búnker nuclear de Biblio Pelicomic ¿La rata de qué puta? ¿Qué? Miguelo Kakashi ya me bloqueó Porque no soportaba Que le dijera Que haga el tag de SNK O mínimo ¡No me tomen que chingados! ¡Eh! Chau Chau Chau